En tu caminar personal te involucras, como hemos dicho, en muchas cosas de Marbella. Y entonces eres, yo creo que eres, cofundador con otras personas de la Coral Nuestra Señora de la Encarnación. Sí, sí. Eso fue en el año 86 y nos vamos, la iniciativa la tuvo Javier Villero, que fue el primer directo que tuvimos, y Angelita Riva, que aún sigue en la Coral, y se fundó en aquella época el coro y hasta ahora todavía salimos. Cuéntanos un poquito los inicios de la Coral. Bueno, mira, los inicios de la Coral, primeramente no teníamos sitio donde ensayar. Ensayábamos en el mercado antiguo, donde ponía frutas y verduras. Allí en un salón que fue donde pusieron el... ¿Y fuisteis mucho? Sí, en aquella, cuando entramos en la Coral, pues entramos, quiero recordar, 40 y tantas personas, cerca de 50, sí. Y luego después, por distintos motivos, pues fueron desaparecidos, pero aún seguimos casi los 40, ¿no? Pero, estuvimos que ensayar en el Colegio de las Monjas, que siempre les estaremos muy agradecidos, en la Capilla de la Poyinica, vamos, donde podíamos ensayar, pero que no teníamos sitio realmente donde ensayar. Ya por fin, pues la Delegación de Cultura, pues nos ha cedido un sitio, nada más que para ensayar, o sea, no lo tenemos todos bien ni nada de eso, pero tenemos un sitio donde ensayar. Y eran personas que sabían cantar todas, o simplemente les motivaba la ilusión de unirse y crear la Coral. No, no, no sé, no, música que yo recuerdo de los primitivos, pues quizás supiesen uno o dos, uno o dos, porque eran maestros y habían dado un poco de solfeo, pero que habían dado solfeo, nada de música realmente, pero teníamos mucho entusiasmo con el que seguimos teniendo ahí. Y sacamos muy bien, a los tres meses, creo, quiero recordar, dio nuestro primer concierto en la Encarnación. Ahí tenemos una foto, esa es en la Virgen Madre. Esa es la Virgen Madre, sí, eso fue en la Virgen Madre. Pero eso ya es más reciente. Rafael, dime, ¿dónde la primera actuación, dónde la hiciste? Que me imagino que sería un día de nervios, de emociones, por supuesto, la verdad, la primera actuación. En los nervios, en el primer momento que dijo en directo que íbamos a cantar delante del público, ya empezamos con los nervios, pero fue en la Encarnación. ¿En la Encarnación? Sí, en la parroquia no está en la Encarnación, que no es que estemos vinculados con la parroquia. Lo que ocurre es que en aquella época ni existía coro rociero, ni existía otras corales. Después fuimos los primeros, los pioneros, y formamos un grupo para cantar. Y cuando nos reunimos, empezamos, bueno, sobre todo Angelita Riva, empezaron a pensar qué nombre le ponemos. Exacto. Entonces, tampoco existían las parroquias que hoy existen. Sí, pues mira, pues la Encarnación, ponemos nuestra señal de la Encarnación y ahí estamos. Y se quedó. Y se quedó y se quedará. Se quedó. ¿A qué vamos a cambiar el nombre? Es muy precioso. Es muy bonito. Después, ¿cómo se abrió el abanico de actuaciones? Porque también habéis hecho muchísimas actuaciones solidarias. Sí, nosotros hemos actuado a beneficio de Horizonte, a beneficio de Aspandein, a beneficio de Manos Unidas, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, etc. Y siempre que nos lo pidan, no lo han pedido y nos lo pidan, pues estaremos ahí para eso. ¿Habéis salido alguna vez de Marbella? Sí, hemos salido bastantes veces. A Andalucía, pues hemos ido a Granada, Sevilla, Cádiz. Luego, lo más lejos que hemos ido, pues la cuestión económica siempre, no es porque no queramos salir. Sí, hemos estado en La Coruña, invita por el Ayuntamiento de La Coruña. Hace bastante tiempo que nos viene. ¿Eso dónde es? Eso es La Coruña, en La Coruña. Eso es en La Coruña, que me parecía. Sí, la Delegada de Cultura, que nos dio la Torre de Hércules, que es el símbolo que lo tiene bestia, la directora lo tiene en la mano, y nosotros le llevamos el nombre del Ayuntamiento, el Arco de Marbella. Las palabras que le dije, que esta es la puerta para entrar en Marbella, que toda la persona de bien puede pasar por ese arco, que aquí lo recibimos siempre. Muy bonito. Esas son las palabras que le dije a la Delegada de Cultura. ¿Y cómo se os acoge normalmente? Te digo, porque es que yo he visto que realmente, yo me acuerdo de una actuación que tuvisteis en Mijas, en Mijas, que se hizo, que ahora mismo no me acuerdo a beneficio de qué era. Era la Paz del Mundo. Paz del Mundo, exactamente, pero que quedó precioso. Sí, muy bonito. Que quedó precioso. Yo lo tengo en vídeo, y quedó precioso, y yo me acuerdo que recogisteis cantidad de aplausos. Sí, sí. Porque es que la gente, es decir, le gustáis a la gente. Sí, sí, donde quiera que vamos, tenemos nuestro público. Es que pienso que la música, cada parte tiene su público, ¿no? Los flamencos tienen el flamenco, la ópera lo suyo, y la gente de la cora, pues mira, pues nos recibe y siempre tenemos mucha gente. ¿Cómo hacéis los repertorios? Es decir, cuando tenéis que actuar en un sitio, ¿cómo organizáis los repertorios? ¿Os ponéis todos de acuerdo o la directora o el director lo dice? Bueno, normalmente es la directora la que elige, pero siempre bajo la supervención de la junta directiva, y muchas veces, pues ella y yo, muchas veces ella y yo, y se lo proponemos a la coral, y entonces a lo mejor la coral dice, ay, pues esta canción tal y cual, pues se quita, o dice, oye, ¿por qué no ponemos esta? Y la ponemos, o sea, no ocurre nada. Rafael, y para la cuestión del uniforme, bueno, digo el uniforme por decir el vestuario, el vestuario son las mujeres las que deciden su vestuario y los hombres el suyo, porque en el hombre hay menos problema. En el hombre no hay problema, pero en la mujer, para cambiar de vestuario eso, ¿se ponen ellas de acuerdo? Sí, se tienen que poner ellas de acuerdo, ahora mismo pues tenemos, creo que son tres o cuatro uniformes, tienen las mujeres, los vestuarios, y los hombres con nuestros moquis, nuestra pajarita, lo único que cambiamos, unas veces la pajarita un poco roja y otras veces negra, pero lo demás, siempre vamos de moquis, y ellas tienen varios vestuarios, y para todas las actuaciones, pues unos días antes, pues se ponen de acuerdo, y qué traje se van a poner. ¿Qué anécdota es la que recuerdas con, me imagino que tendrás muchísima, tendréis muchísima en la coral, pero qué anécdota es la que recuerdas con mayor calor? ¿La visita de Montserrat Caballero? Ah, bueno, sí, me has hecho pensar un momento, sí, la visita, estaba yo en Sevilla en aquel día, y me llamaron por teléfono, que si queríamos cantar... Ahí tenemos la foto. Ah, sí, y quiero decirle una cosa de la señora Montserrat, yo la tenía en un pedestal, vamos, ella está en un pedestal, porque es maravillosa, pero la tenía como lo que es que... Como distante. Como distante, pero luego es cariñosa, amable, simpática, y todo el adjetivo que pudo buscarle, porque rápidamente nos recibió, estuvo hablando con nosotros, le pedimos haciendo esa foto, tengo otra en casa dedicada por ella, ella sola, y maravillosa. ¿Y este acto a qué corresponde? Eso fue cuando vino Antena 3, aquí al auditorio, que hizo el programa, miras quién viene esta noche, creo que se llamaba, y ya te digo, estaba en Sevilla y me llamaron, que si la cora quería participar para cantar como coro detrás de Montserrat Caballero. Es emocionante, ¿no?, porque ahí lo tenemos. Sí, ahí está, ahí está cantando ella, y la coral, como ve, está detrás con unas antorchas, que nos dieron, yo me veo ahí, no sé, está muy lejos, pero yo sé dónde estoy, ¿no? Y toda la coral aparecimos mientras que ella cantaba, y fue algo maravilloso, recuerdo... ¿Y no lo tenéis en imágenes? En imágenes no, no lo tengo, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que nosotros a las 3 de la tarde fuimos y estuvimos ensayando hasta las 9 de la noche la canción que teníamos que cantar. ¿Y qué cantaste? Pues no me acuerdo ahora el título siquiera, no me acuerdo el título, pero fue una canción maravillosa, preciosa. Pero fue ensayo. Sí, sí, pero ensayando sin ella, ella nos ponía un play va de ella, y entonces, cuando ella decía, ahora, pues, y nosotros cantábamos, pero estuvimos allí ensayando, pues ya te digo, casi desde las 3 de la tarde. Y salió precioso. Ah, maravilloso, ese es un recuerdo que tiene la coral, maravilloso. Sé muy bien que tus compañeros, y volvemos a la parte laboral, porque claro, hemos ido, has ido cumpliendo años. Años, sí, claro. Mejor dicho, hemos ido cumpliendo años, pero aquí el protagonista eres tú. Sí sé que tus compañeros, cuando te jubilaste, te hicieron un homenaje. Sí, hicieron un homenaje. Cuéntame dónde fue, cómo fue, cómo lo organizaron. Fue ahí en Benalmádena, en Los Maites, en Los Maites, ahí abajo, es que no me acuerdo el nombre del dichoso restaurante, iba a mirarlo y me recuerdo. Ahí tenemos una foto. Eso es, ahí está el director que estaba entonces, pues, dirigiéndome unas palabras de cariño, a través de la trayectoria, me entregaron una placa de telefónica y una serie de regalos, de los cuales tengo todo en casa, los miro con mucho cariño, porque fue muy emocionante que los compañeros te hagan un homenaje, se ha perdido también, eso es una pena, es una pena. Supuso mucho para ti el hecho de que, bueno, me hacen un homenaje, es que te digo una cosa, porque te digo mi opinión después de haber leído y releído lo que comentamos off the record. Yo creo que para ti no supuso nada más que un seguir caminando hacia cosas que tú quieres hacer, ¿no? Sí, totalmente, no. ¿Y la jubilación no fue un hito y una parada? No, 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 ha sido un cambio en mi vida dejar de unas obligaciones que tenía en telefónica y de trabajo a hacer otras cosas que yo quería hacer y no hago todo lo que quiero porque no me da tiempo, pero vamos, para mí no ha sido ni un bajón en mi vida, ni nada de eso. Y además no me puedo bajar porque con la mujer tan maravillosa que tengo, no, no, es que eso, no hay palabra. Es que el dinamismo es mutuo. Sí, sí. Rafael, hay una cuestión que me agrada cuando somos personas que llevamos la fe, la fe como un estandarte en nuestra vida. Tú eres una persona comprometida, tu mujer igual. Sí. Sois personas comprometidas y decíamos, off the record, pero ya lo podemos decir para nuestros telespectadores, decíamos que qué importante es que nuestra meta sea justamente, mejor dicho, que nuestro guía sea Jesucristo. Es totalmente. Que realmente vivamos la fe con intensidad. Porque me dijiste una frase con relación a tu mujer maravillosa que decía que el amor era tan grande que además estaba la fuerza en Dios. Exactamente. Eso es importante. Si es que no pensamos, hemos tenido la suerte de tener un grandísimo maestro que es Jesús porque nos ha enseñado muchísimas cosas, o sea, sobre todo el amor, porque hay una frase que me ha venido a la mente que dice el amor es darse, es todo para la persona amada, dice todo, dice todo, hasta los pensamientos, ese es el amor, darse. Y el Señor nos enseñó muchísimo a darnos, amar al prójimo, querernos. Y ahí se está perdiendo un poco ese amor hacia los demás. El mundo, para mí, parece, ha vuelto más materialista, más otra cosa. Yo recuerdo que antes nos conocíamos todos los vecinos, ahora resulta que no nos conocemos apenas porque tenemos en el bloque, erdillosos ascensores y no nos vemos siquiera, bajaba y subimos antes. Es cierto, es cierto, Rafael. Se bajaba por la escalera y se preguntaba, ¿y tú, niño, y tú, hija, y tú no sé qué, no sé cuánto? Y se comentaba, se había más diálogo. Hoy en día se han perdido muchísimas cosas.